Te juro que yo sin ti Estoy acabado, como estoy enamorado, me alejas de mí Como estoy enamorado, me alejas de mí A pesar de que eres buena, me dejas por pobre Como soy un hombre noble, me sobró la pena Como soy un hombre noble, me sobró la pena En este me aguante, en esta mi matrimonio En este me aguante, en esta mi matrimonio Me irá porque me olvidaste y yo no te olvido Me irá porque me olvidaste y yo no te olvido ¡Ah! 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 No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las cañas guateras bajan a los hombres Porque las cañas guateras bajan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruzas la frontera, te marcas lejos Cuando cruzas la frontera, te marcas lejos Que pena tan grande, te tira razón Que pena tan grande, te tira razón Porque hay en la caña guatera en el corazón Porque hay en la caña guatera en el corazón Porque hay en la caña guatera en el corazón Necesito el nombre del sonido Felicitarlo por el excelente sonido que nos está brindando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!